Estamos muy agradecidos aquí a parte de la familia rústica que hayan venido el día de tu santo a compartir con nosotros No solamente con nosotros, sino también con tus seres queridos, con amistades Esperamos que la pasen muy muy rico y la sigas pasando muy muy rico el resto que queda del día Empecemos lo mejor de la salud y lo mejor de la suerte Por el resto de tu vida Y pues hemos traído lo mejor en la vida rústica ¡Bravo! A la puerta de suerte, acompañen con las palmas todos ¡Uno, dos, tres! ¡Sopla! ¡Que la sople! ¡Como anoche, como anoche! ¡Acércate, acércate! ¡Dormieron, dormieron! ¡Gracias! ¡Bien, compadre!